y agregó que podemos encontrar elementos que nos permitan avanzar en la dirección de cómo crear más cadenas de valor en América del Norte como regresamos empleos. Explicó que el país vecino se tiene una amplia financiación por la manufactura. Ellos nos hablan de temas agrícolas y la joya de la corona para ellos es el sector automotriz y es muy simbólico. Juan Jardo referió que México vende Estados Unidos milis de automóviles al año pero más de la mitad de ellos contienen partes que se componen en el vecino país por los que es necesario encontrar las cadenas de valor. Así que más noticias aquí con El Siniestro. Media noche, todo lo paranormal, todo lo que concierne a cosas raras. Así que los invita a su amiguísimo Néstor Juárez a seguirlo ya este domingo 5 de febrero a partir de la medianoche. ¡Jajajajaja! El Doctor Siniestro, muchísimas gracias a toda la pandilla que nos siguió, nos acompañó, estuvo con nosotros desde Latidos Sonideros, Planeta El Cotorreo, Los Deportes, con mi queridísimo Luciano González. Toda la información deportiva, recuérdenla, la encuentran en Éxodo Deportes en Facebook, la página oficial. Estamos completamente seguros que les gustará. Síganme en la página del Maestrín, síganme en la página de Ectasy Radio, Ectasy Radio Promotion, sigan la página de Miguel Barraza, sonido, la voz y a toda la pandilla. Muchísimas, muchísimas gracias. Nos vemos el día de mañana en punto de las 12 del mediodía con Quecho Lavanda y también La Neta El Cotorreo. Los saludos amiguísimo Néstor Juárez ya despidiéndose de la frecuencia que prende tus sentidos acá en el área metropolitana de Atlanta. Muchísimas gracias, compadritos. Nos despedimos con todo el punch. Recuerden, nos interesamos el día de mañana. Muchísimas gracias y hasta la vista, babies. Voyage, voyage, voyage Ne t'arrête pas Au-dessus des barbelés Des cœurs bombardés Le regard de l'océan Voyage, voyage Plus loin que la nuit et le jour Voyage, voyage Dans les pas inouïs de l'amour Voyage, voyage Sur l'eau Sacré d'un flop indien Voyage, voyage Voyage Et jamais ne revient Éxtasis radio ¡Ya!